Tales of Vesperia Definitive Edition es una remasterización de la versión de PlayStation 3 de este aclamado JRPG, respetando así su guión, jugabilidad y contenidos. Si bien es cierto que las novedades respecto a dicha edición son nulas, no podemos pasar por alto el hecho de que esta trajo consigo multitud de mejoras y añadidos que hasta hoy habían permanecido inéditos para el público occidental, lo que le da un valor extra muy interesante y atractivo a este relanzamiento. La historia y las mecánicas jugables son las mismas, de modo que volveremos a emprender un épico viaje para salvar el mundo de Terka Lumirace, donde la humanidad vive a salvo de los monstruos gracias a unas poderosas barreras que protegen las ciudades. Disfrutaremos de un guión con muchísimo ritmo y repleto de giros que, a pesar de no librarse de algún que otro cliché, consigue atraparnos desde el principio hasta el final con su ameno desarrollo y carismáticos personajes. A nivel jugable, tenemos un JRPG muy clásico con combates en tiempo real en los que podremos realizar combos de todo tipo combinando nuestros golpes normales con multitud de técnicas y hechizos mientras esquivamos y bloqueamos las ofensivas de nuestros rivales. Es una pena que no se haya aprovechado para retocar la IA aliada y nuestros compañeros sigan empeñándose en ponernos las cosas difíciles por no evitar los ataques cuando tienen que hacerlo, lo que puede dar pie a situaciones un tanto frustrantes. Por lo demás, tal y como podréis suponer, nos moveremos por un mundo de tamaño considerable visitando ciudades y tiendas, cumpliendo misiones secundarias y explorando mazmorras muy bien diseñadas y repletas de puzles interesantes. Como ya hemos dicho, se trata de un JRPG de manual que consigue destacar por lo bien que funcionan y se combinan todos sus elementos para ofrecernos una experiencia plenamente satisfactoria y con multitud de momentos inolvidables durante las más de 50 horas que dura su historia principal. En cuanto a las mencionadas novedades que trajo consigo la versión de PS3 Inédita en Occidente, tenemos la presencia de Patrick, un personaje totalmente nuevo al que podremos reclutar y la inclusión de Flynn como un miembro permanente del grupo. Además, se añaden más skits, la trama principal es un poco más larga, se incluyen unos cuantos minijuegos nuevos y varias mazmorras adicionales, hay más misiones secundarias y jefes finales y contamos con más artes para poner en práctica durante los combates. Por si todo esto no fuese suficiente, nuestro sobrelímite puede llegar hasta el nivel 8, se nos da la posibilidad de volver a enfrentarnos contra los jefes que ya hayamos derrotado, podemos desbloquear nuevos trajes y casi todas las conversaciones están dobladas. Sin embargo, hemos dejado lo mejor para el final, pues el juego nos llega por primera vez con textos traducidos al español, una buenísima noticia que, sumada a todos los contenidos extras que hemos mencionado, hacen de esta remasterización una compra muy recomendable y atractiva incluso para quienes completaron la aventura principal en su versión original para Xbox 360. En lo que respecta a su apartado gráfico, comentar que hemos jugado en Nintendo Switch, donde también se aprovechan las funciones portátiles de la consola para permitirnos jugar en cualquier lugar. Cuando juguemos de esta forma, la resolución será de 720p, mientras que en sobremesa sube hasta los 1080p. El título es plenamente disfrutable en ambos modos, aunque los dientes de sierra son muy visibles en portátil, especialmente en los planos más cercanos. Mientras que en el televisor, además de disfrutar de una calidad de imagen mucho mayor y más limpia, también tendremos unos colores más vivos y agradables. Por su parte, la tasa de imágenes por segundo consigue mantener los 60 fps en combate, aunque en los momentos de exploración baja hasta los 30 fps, donde no se libra de algún que otro pequeño tirón. Resulta un tanto decepcionante que no consiga llegar a los 60 fps durante toda la aventura, aunque al menos los alcanza en las batallas, que es lo que realmente importa y afecta a la jugabilidad. Xbox One comparte las mismas especificaciones técnicas que Switch en su modo sobremesa, mientras que en PS4 sí disfrutaremos de 60 imágenes por segundo en todo momento. Por lo demás, podéis esperar los mismos modelados, efectos, animaciones y escenarios de siempre, así que no busquéis mejoras de ningún tipo en este sentido. Por suerte, su genial diseño artístico y el buen uso que hace del self-shading consiguen que siga siendo un juego muy bonito y agradable a la vista. Finalmente, el sonido mantiene la fantástica banda sonora que compuso el Motori Sakuraba, ambientando a la perfección todo lo que vemos en pantalla para realzar como se merece cada momento de la aventura. Los efectos variados y de calidad, y el doblaje nos permite escoger entre las voces inglesas y japonesas, con trabajos muy profesionales en ambos casos. Tales of Xperia Definitive Edition es una remasterización muy especial de un gran JRPG que nos da, por primera vez en nuestro país, la oportunidad de disfrutar de su versión más completa y en perfecto español. Quizá echamos de menos un mayor trabajo en su apartado técnico, donde simplemente se limita a cumplir con lo justo y el mínimo exigible. Pero eso no quita que sigamos estando ante un producto muy recomendable y atractivo para cualquier amante del género, incluso para aquellos que ya tuvieron la oportunidad de salvar Terka lo miréis hace diez años. Música 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 Música